Dibujando fotos de perfil de suscriptores parte 1. No puede salir mi voz porque YouTube me desactiva los comentarios por eso cambié mi voz por la de Google XD. Bocetando XD. Iniciamos con Lady Violeta. La elegí a ella porque es la papu más reciente. Ya sé que va a quedar feo pero confíen en el proceso please. Ustedes piensan que el lienzo es pequeño pero miren. Ya termine el boceto ahora tengo que hacerlo con pluma pero sin la crucecita en la cara. Borrando. No se me fue la onda en el cabello jajajaja. Arreglado. Bueno así quedo si quieren aparecer digan yo emita y listo.